Hola que tal, les mando un saludo desde las colinas aquí en el estado de Texas y bueno solamente para saludarles y para recordarles que es importante siempre estar en agradecimiento recuerda amigo o amiga no importa la situación en la que te encuentres si nos mantenemos en un estado de agradecimiento automáticamente las cosas se irán limpiando por ende vas a empezar a disfrutar de todas las bendiciones de las cuales ya somos partícipes así que te invito que empecemos a agradecer un nuevo día empezar a agradecer pues que tenemos un techo, que tenemos a nuestra familia que tenemos una cama donde dormir cómodamente y vas a ver que pues todo va a cambiar van a empezar a llegar las personas correctas, las cosas correctas, las cosas que estás buscando y otra cosa bien importante, de repente cuando uno quiere algo a veces uno se enfoca muchísimo y pues prácticamente no llega entonces trabaja el desapego, el desapego es lanzas tu deseo, mantienes la actividad y olvídate del resultado que cuando menos te des cuenta el resultado lo estarás disfrutando estarás materializando ese anhelo que llega desde tu corazón ¿verdad? bueno amigos pues aquí les dejo esta vista desde las colinas aquí en el norte de Texas saludos amigos si te gusta lo que comparto en este video pues dale a me gusta, a la palomita de me gusta y suscríbete al canal y si tienes algo que, si hay algo que te gustaría que compartamos algún tema al respecto no sé, este, cómo generar ingresos extra cómo cambiar una actitud ante ciertas circunstancias déjame saber y con mucho gusto, este, estaremos compartiendo algo al respecto bueno amigos, que tengan un excelente y espectacular día ¡Gracias!